¿Qué hacer para que el equipo tenga mayor frecuencia futbolística como lo hizo en dos o tres oportunidades durante los 90 minutos del último partido ante el cuadro atlético Bucaramanga? Y el tratar de insistir de rematar fuera del área cuando estos equipos están tan cerrados porque es que a Medellín se le están cerrando mucho los equipos Julio y usted sabe que se conoce que tanto en Vigado como en Río Negro son rivales que se cierran demasiado y que juegan un partido aparte contra ustedes los equipos de la ciudad de Medellín. Esperemos que se gane porque con ese triunfo prácticamente Julio. Pero para, para. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para rematar de media distancia y tratar de mantener más el fútbol ofensivo del cuadro deportivo independiente de Medellín como lo hizo en el partido anterior? Saludo cordial. Saludo cordial Fernando, porque vos ya dijiste lo que hay que hacer. Rematar al arco. Tener más continuidad en ese juego elaborado, ofensivo. Este. Yo creo que es paciencia, fundamentalmente paciencia. Lo primero que tenemos que tener es paciencia. Segundo, entender que esas cosas no se hacen de un día para otro. Que el remate de media distancia depende mucho de las características de los jugadores. Sí, entrenamiento. Pero si fuera tan fácil rematar bien de media distancia o hacer goleadores poniéndolos a patiar al arco, a rematar al arco, yo no dirigía sino que me iba, compraba un terrenito ahí y en dos o tres años me llenaba de plata. Los hacía patiar al arco todo el día y entonces sacaba a los goleadores. No es así porque el juego no es un juego individual, sino que es un juego colectivo y que rematar al arco hay que generar situaciones propicias para eso. Hay algunos que son, que tienen como condición natural esa calidad de remate. No son muchos tampoco en el mundo del fútbol, no son muchos. Y el juego, el tema de la continuidad en el ritmo de juego ofensivo en este caso, en el volumen de juego ofensivo, es también de trabajo, de aprender a jugar en campo contrario, de saber circular el balón, de saber leer cómo está una defensa ubicada. Si hay que jugar por las bandas para abrir la defensa, si hay que después venir al centro para filtrar balones, en fin, todo lo que son las variantes y los principios del juego ofensivo. Y eso, repito, eso no es de un día para otro. Eso no, yo no me desespero porque sé que es así. Bueno, ojalá que pronto nosotros podamos lograr esas cosas. Pero Julio, es que hay dos jugadores que tienen esa característica en Independiente Medellín, como lo son Adriana Regui y Javier Reina. Incluso Javier Reina, con poquitos espacios en Cali, que fue la última vez que Medellín le ganó a la América allá en Cali, fue precisamente en ellos. Y él tuvo por lo menos dos o tres oportunidades de tener el espacio y quiso seguir manejando y ahí, por supuesto, le cierran el espacio. Pero yo vi a Reina, a Regui lo vi pateando al arco varias veces ya. Desde que estoy acá lo vi rematando bien al arco y lo hace. Pero es un jugador que juega en una posición un poco más retrasada y rematar a veces no hay, no se dan las posibilidades. Y Reina, bueno, Reina es un jugador desequilibrante en el uno contra uno y hay que insistirle y cuando él vea la posibilidad tiene que hacerlo. Yo no veo otra cosa. No creo que eso haya una receta para enseñarles. Hay que insistirle que hay que patir al arco, que hay que utilizar la media distancia, hay que hacer entrenamientos para eso. Hay que jugar en espacios así reducidos, cuatro contra cuatro, cinco contra cinco y hacer remates jugando en un espacio corto. Hay muchas tareas para hacer que pueden ayudar a eso, lógicamente, pero hay que tener paciencia. No es la única tarea que tenemos que hacer. Hay que hacer tareas que son tan importantes o más porque hay que aprender y saber llevar la pelota a campo contrario y llevarla a zonas donde se puede rematar o hay posibilidades de rematar. Entonces, esos trabajos también hay que hacerlo. Hay que hacer trabajos defensivos porque si tenemos dificultades para hacer goles y encima somos un colador y no meten un gol o dos goles, entonces después cómo vamos a hacer para ganar. O sea que es un tema de equilibrio y de trabajar. Yo no conozco, puede ser que haya alguna otra receta, yo no conozco ninguna y debo reconocerlo. Fernando Calle. Julio, saludos. Pero ya hay más herramientas, Julio, ya tienes un poco más de herramientas. Es mejor llevar tres, cuatro partidos que no llevar nada. Y de acuerdo con eso se van viendo cosas. Y ya hay que ponerle más optimismo y máximo cuando viene un rival como Envigado que justamente como lo analizas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo te va? Bien, mi hijo. Bien, muy bien. No, no, yo soy optimista, digo, porque veo que hemos mejorado. Yo siento que estamos mejorando, pero también tenemos dificultades con el plantel. Es un plantel corto y hay jugadores afuera también que son valiosos. Que no, López se fue hace rato ya con una lesión. Se había ido Jiménez el zaguero, que no está más. Moreno no ha vuelto. Es decir, hay cosas que Castro ha estado, yo diría, con poco ritmo de competencia. Y ahora Buletich, porque yo le he dado más continuidad en este momento a Cambiendo, porque no quiero estar sacando y poniendo, porque entonces nunca voy a encontrar soluciones. Y bueno, estamos en eso. Y yo sigo pensando que nosotros vamos mejorando y que estamos en condiciones de ganar. Bueno, eso hay que demostrarlo en la cancha. Y seguimos trabajando en haciendo trabajos, no tanto trabajos analíticos, sino más trabajos globales del bloque completo. Porque desintegrar la estructura del equipo para hacer trabajos de líneas o trabajos individuales no es tiempo para mí en este momento. La estructura completa y bueno, repasar y ver cómo se comportan los elementos que componen la estructura, cómo se comportan jugando en equipo. Y ahí corregir lo que se pueda y encontrar los hombres que se puedan asociar de la mejor manera para el juego ofensivo y defensivo. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Y Envigado, Julio? Envigado es un equipo estabilizado futbolísticamente hablando. Juega de acuerdo a los hombres que tiene, a las características de los jugadores. Tiene algunos jugadores desequilibrantes, en ataque, que son peligrosos. Es un equipo como siempre, con mucha entrega, dinámico, peligroso. Por algo tiene los puntos que tiene. Así que nosotros estamos preparados, respetando a Envigado como a cualquiera con quienes nos enfrentamos, que yo creo que es la mejor manera de pensar en un triunfo. Respetar al adversario como corresponde. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Le habla Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte. Escuchándolo atentamente, profe, entonces, uno podría decir que para el compromiso frente al Envigado Fútbol Club, descartados Eduard López, y sigue también en ese mismo camino Víctor Moreno. Y en estas semanas largas, profe, y donde ha podido trabajar más, el equipo ha ganado más trabajo, ha ganado más fútbol, ¿en qué ha crecido el equipo futbolísticamente? Buenas. Esta no ha sido una semana larga, esta es una semana corta, porque venimos de un partido intenso aquí, con Bucaramanga, el domingo, y vamos a jugar viernes. O sea que, lunes, recuperación, regenerativo, martes, los días, los días regenerativas, porque aparecían los jugadores todavía cargados en los datos que nos da el cuerpo médico. El único día de trabajo, entre comillas, es hoy miércoles, que es un trabajo dedicado a la velocidad, a la velocidad de juego, a la velocidad de reacción, ¿verdad? Ya nos queda mañana lo que es la pelota quieta, así que hoy hicimos un ajuste, un repaso y un reconocimiento táctico del rival, de sus puntos fuertes de cómo funciona la cancha, y mañana estaremos completando la tarea preparatoria del partido, pero no estamos haciendo entrenamiento de optimización, ni de la parte física, ni de la parte técnico-táctica. Estamos planeando el partido, la estrategia del partido. Profe, y descartados entonces, Víctor Moreno y Eduard López, ¿no va a contar con ellos para el compromiso? ¿Qué le ha dicho el cuerpo médico? Bueno, yo no sé si el cuerpo médico no ha informado, me parece que han informado que ellos están por fuera. Yo sé que no cuento con ellos. Cualquier otro tema es con el cuerpo médico. Yo no quiero intervenir ni hablar del tema, porque yo recibo los informes, con quién cuento, con quién no cuento, y pregunto cómo van, cómo están. Hablo con los jugadores, son optimistas, que pronto estarán en la cancha nuevamente. Y bueno, pero hoy no podemos contar con ellos. Profe, buenos días. Buenos días. Aparte de esos tres jugadores, hablando de Leighton, de López y de Víctor, ¿hay alguien más que ha quedado pronto resentido de ese partido con Bucaramanga? ¿Tiene a disposición al grupo? No. A ver, golpeados, que yo no pueda contar con ellos, no. Están todos, los demás están todos en condiciones. Y hoy en la tarde, tarde-noche, estaremos citando el grupo que va al partido mañana, que vamos a entrenar en la sede. Y después bajamos al hotel, a la concentración. Vale. Ahora sí, entonces, le pregunto por el tema, digamos, de Leo Castro. ¿Cómo lo sintió? Es un jugador muy diferente, pues, a López, pero lo que le aportó al equipo. ¿Cree usted que se va a estabilizar de pronto en esa nómina titular, profe? ¿Y cómo ve al equipo en lo anímico? Decía, creo que era Valdano, que decía que el fútbol es un estado de ánimo. ¿Cómo ve al grupo desde lo emocional? Lo hablábamos ahorita con Adrián, el tema del control emocional, de ser pacientes, de no apurarse. Van a jugar un nuevo partido de local y la tribuna empuja y la tribuna se desespera. Entonces, ¿cómo está ese tema en el grupo, profe? Gracias. Bueno. Bueno, sí, yo leí eso de Valdano, digo, pero yo creo que la vida es un estado de ánimo, no solamente el fútbol, ¿verdad? La vida es un estado de ánimo, depende cómo nos levantamos, cómo nos acostamos. Los estados son cambiantes a veces. El equipo está muy bien en ese sentido, en la parte anímica está muy bien. Hemos logrado conectarnos en lo que es el deseo que tenemos que tener de logros. Hemos definido objetivos con el plantel en este momento. Y tenemos claro a dónde estamos y hacia dónde vamos. La visión que tenemos, con qué soñamos y en busca de qué sueños, de cumplir qué sueños estamos. Así que en eso no hay ningún tipo de problemas. Lo del público, ni hablar. La razón de existir de un equipo de fútbol es la gente, sus hinchas. O la gente de la ciudad en este caso, unos serán de Nacional, otros son de Medellín. Y hay gente que le gusta el fútbol, que no son de ninguno de los dos y les gusta el fútbol. Y entonces, esa es la razón de ser de un equipo de fútbol. Y los que estamos en el equipo tenemos que hacer hasta lo imposible por darle a la gente lo que la gente quiere ver. Y son emociones. A veces son positivas, a veces son negativas. Bueno, pero que nosotros podamos poner la cabeza en la almohada después de los partidos y estar tranquilos que dimos lo que teníamos que dar. Profesor, ¿y el tema Leo Castro? Bueno, yo no me gusta mucho individualizar o hablar de la individualidad. Leo es un jugador que venía con muy poca competencia. Lo hacía a veces jugando de extremo. Yo creo que Leo, cuando él se convenza de lo que tiene, puede ser un gran jugador. El otro día venía con mucha falta de fútbol, hizo un gran esfuerzo. Hizo un gran esfuerzo, jugó, no sé si 80 minutos, bastante jugó. Pero necesitamos tenerlo en una mejor condición, porque además es un jugador que genera respeto a los adversarios, ¿verdad? Y esas cosas hay que saber utilizarlas. Hola, profe, saludo cordial. Le habla Juan Pablo Álvarez. Dos inquietudes. La primera, profe, ¿a qué se ve que de pronto el equipo sea un poco más protagonista en los segundos tiempos y no logre como ese equilibrio desde el primer tiempo? Y la otra cosa, ¿cómo seguir llevando a Javier Reina para que se vea un poco más protagonista a la hora de crear el juego y verse un poco más conexo con los delanteros para crear esas opciones de gol? Gracias. Bueno, los partidos son de 90 minutos. Si nosotros desde el principio hasta el final fuéramos dominadores, que realmente lo que la gente quiere ver es que el rival no pase la mitad de la cancha, que uno esté siempre en campo contrario, que le meta dos o tres goles, que no lo deje jugar. Y eso yo no lo veo ni siquiera en el Manchester City, en Liverpool, a veces en algún partido donde encuentran un rival flojo, pero cuando se enfrentan entre los mejores es ir de vuelta, es toma y dame. Entonces, repito, los partidos desde el punto de vista estratégico tienen dos tiempos. Uno plantea el primer tiempo y después, si es necesario, modifica cosas para el segundo tiempo o no. O de pronto continúa, si está todo bien, continúa. Así que en ese sentido, a veces las cosas salen en el primer tiempo, a veces no salen. Y la otra pregunta, perdón. ¿Cómo seguir llevando a Javier Reina para que crea más el juego? Javier es una pieza clave en el funcionamiento ofensivo del equipo y en el defensivo también, que tiene tareas que cumplir, y es armar sociedades con él. Entonces, esa es la búsqueda en la que estamos, repito, en un plantel corto. ¿Con quién juntamos a Javier? ¿Por dónde llevamos el juego? ¿A dónde lo vamos a utilizar? ¿Qué posibilidades le damos si es para que juegue corto, para que tire una pared o haga una triangulación? ¿O si es para que lance en profundidad o filtrado el balón entre hombres de la línea? En fin, eso depende de quiénes lo acompañan, quiénes lo rodean. Él está, como todo tipo, me parece que está creciendo. Yo lo veo más continuo en el trabajo, en los partidos. Y, bueno, aspiramos siempre a que saque su magia futbolística, su calidad, porque en el juego ofensivo, indudablemente, es vital el aporte individual de los jugadores. ¿Jonathan va a Johnny o preguntó yo de una vez? Profe, me escucha ahí. Buenos días. Dale, Johnny. Muchas gracias. Buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, sí. Buenos días, profe. Profe, escuchándolo y además las declaraciones de Adriana Regui hace unos minutos, por la situación de la tabla, el rival que se están enfrentando, en este momento se es acelerado decir que es más importante el resultado que la misma expresión del equipo en la cancha. ¿Ese puede ser un discurso en línea a la situación actual de la situación? ¿O usted cómo analiza la situación, profe? Yo no, a mí no me interesa la tabla, ni me interesan los puntos que tiene Envigado. Ya les dije que yo pienso en 31 puntos, para estar tranquilo. De pronto menos, no sé, pero creo que con 31 estamos adentro. Entonces, cada partido son tres puntos, yo pienso en eso, nada más. Lo demás no me preocupa, no me angustia, no me interesa. Si bajan, si suben, no les deseo mal a nadie, no estoy a favor de nadie, salvo del DIN. Así que, en ese sentido, no hay problema. ¿Y lo otro? Profe, no, que si es más importante en estos momentos el mismo resultado más que la expresión del equipo. Nunca, nunca, porque el que juega bien, a mí me ha tocado muchas veces ganar partidos jugando mal el equipo, no funcionando como debe funcionar en otros equipos que he estado. Y otras veces, me tocó perder jugando muy bien, y generando muchas opciones de gol, me tocó perder. Entonces, yo creo que, en definitiva, lo que debe interesar es jugar bien. O sea, ¿y jugar bien qué es? O sea, atacar y defender con eficacia, sería jugar bien. Ya jugar lindo sería, hablando de gustos, ¿verdad? Pero jugar bien, atacar y defender con eficacia, sería bueno. Y nosotros estamos pensando en eso. En eso, porque es la posibilidad más grande que tenemos de ganar partidos. La otra, puede ser una casualidad un día, pero no es todos los días. Profe, un gusto saludarlo, Julián Andrés Cárdenas de Al Rojo Vivo. Profe, dos dudas de rápidas. Se dice, se está diciendo mucho en redes sociales o en temas generales, que esta semana o la otra semana saldrán dos, tres, cuatro jugadores de la plantilla del equipo. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan falso es? ¿Nos podrían informar de eso? Y lo otro, veremos al equipo este viernes, otra vez con el papel de Leonardo Castro, o vendrá Kevin Londoño, que es el que hace el papel más similar a Eduard López. Muchas gracias. Buenas. Yo no leo, no estoy, no entro en las redes sociales. Tengo respeto por eso, pero yo no participo de eso, así que no sé lo que dicen ni nada. Esos son temas del club, de la institución. Este no es un momento del año de salir de jugadores ni de hablar de nada de eso. Así que iremos evaluando las cosas y cuando llegue el momento oportuno, nos sentaremos con la dirigencia del club o daremos una información. Y si algún jugador se va del club, el primero que lo va a saber es el jugador de parte mía, del entrenador. Yo no mando razones a los jugadores, ni lo hago por la prensa, ni por las redes sociales. ¿Y el tema de Kevin Londoño, ¿volverá a jugar? ¿O es a Leonardo Castro otra vez que no se le gustó el papel de él en el partido? Bueno, todavía es prematuro, faltan muchas horas. No es por nada, pero a mí no me gusta dar información, tampoco la recibo. Nadie me manda nada del otro equipo al que vamos a enfrentar. No tengo ninguna información de quién va a jugar. Así que yo creo que eso hace parte un poquito del fútbol, ¿verdad? ¿Quién jugará? ¿Quién no jugará? Se generan expectativas. Nosotros vamos a tratar, como digo siempre, de poner en la cancha los que entendemos que para ese día, para ese partido, son los mejores. Cordial saludo, Julio Abelino Comezaña, saludo a Juan Pablo Rua Jiménez, de aquí en Trenos de los 790M, Munera Ismael Radio. ¿Cómo referenciar a un jugador como Jader Massa y Jasser Asprilla, teniendo en cuenta que David Loaiza está en peligro de sufrir una suspensión en la Liga de Play de Mayor? Muchas gracias. Y primero hay que rezar. ¿Qué le parece? Son jugadores hábiles, con buen juego. Jugadores Asprilla, por ejemplo, en desarrollo, un jugador con un gran potencial. Y simplemente hay que tener atención, hay que tener cuidado, no hacer nada diferente a lo que hay que hacer. Nosotros no necesitamos golpear, así que puede tener amarilla, no amarilla, Loaiza. Nosotros no vamos a la cancha a pegarle patadas a nadie, sino vamos en busca de la pelota. Y bueno, y saber a dónde los manejamos, a dónde los llevamos, cuándo se los enfrenta, cuándo se repliega, cuándo los perfila. Es decir, las cosas que un jugador que va a marcar a un jugador hábil y rápido debe conocer del adversario y debe saber hacer para evitar que lo desequilibre, que lo elimine en el juego. O sea que a mí me gusta jugar contra buenos jugadores, me parece que es agradable. Cerramos con Juan Pablo Torres. Profesor, ¿qué tal? Saludos cordiales. Hablamos Juan Pablo Torres del grupo de deportes de 5. Profesor, ¿pueda hablar con el equipo para mejorar algunas falencias que han tenido en el último juego? Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Siempre hablamos, siempre hablamos con el equipo. En esta etapa no hacemos tanto hincapié en lo que no se hizo bien. Estamos tratando siempre de pensar en lo que tenemos bueno, no en lo que nos falta, sino en lo que tenemos para mejorarlo y sacar provecho de eso. Pero sí, estamos pendientes de los errores, indudablemente, pero no tenemos mucho tiempo de quedarnos en eso. Finalizamos la conferencia de prensa. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Han sido muy amables. Chau. 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 Chau.